Les anticipo a estos detractores, a estos opositores, personalmente yo pasaré los cuatro años en campaña, en una campaña contra la inmoralidad, en una campaña contra la corrupción, en una campaña contra la miseria, y escúcheme esto, en una campaña contra el derrotismo. Porque si usted me pregunta algo que he aprendido en estos tres meses de gobierno, hoy día recién estamos cumpliendo tres meses de gobierno, es que uno de los principales problemas para salir adelante era ese derrotismo en que habíamos caído, inculcado por las élites, que somos los más corruptos, los más ineficientes, los más impuntuales, los menos competitivos, etc. Uno de los deberes fundamentales del presidente, me he dado cuenta, es el de motivador. Entonces, tenga la seguridad usted, mi querida compañera, y mis detractores, para que no pierdan ya saliva ni tiempo, que yo me pasaré los cuatro años en campaña, motivando a mi gente, y levantando a todo un pueblo.